Hola a todos y todas, hoy os traigo la cajita literaria juvenil de Café y Latras, os dejaré aquí abajo el link en la cajita de descripción Como os digo, es la de junio con N, voy con un poquito de retraso, pero bueno, ya me estoy poniendo al día, creo que solo me quedan los vídeos pendientes de julio Y bueno, os voy a enseñar lo que traía, por una parte traía la novedad, por así decirlo, que es Tú eres la noche, de Frances Miralles, que es de Editorial Montena La cajeta, decir que vale, creo que 24,95, si no me equivoco, sí, te han dado los 25 euros y ya este libro solo vale 16,95 Nos trae también este otro libro, que es Heredero de la Alquimia, de David Mateo, de Editorial Hilarion Y este voy a decir que vale 19,90, con lo cual, entre los dos ya suman unos 35 euros, ya pasan el precio totalmente Pero es que además, nos traía pegatinas, como en la anterior caja, esta por aquí Tenemos esta también, esta otra Esta es la tarjetita que venía con ella Y nos traía otra, si la pongo bien, dice Make a wish Y luego por otra parte, también nos traía esta cajita, que es más grande que la anterior que me llegó Que dice, look deep into nature and you will understand everything better De esos pajaritos Y nos traía dentro tres pincitas de madera Lo que las podéis ver ahí bien Ya os digo, sale genial, os dejaré todos los links aquí abajo en la cajita de descripción Y animaros, ya que está bastante genial, ya que aparte de las cajitas literarias También tienen mucho merchandising Y cada mes os llegará un regalito distinto Y hasta aquí el vídeo Como siempre, espero que os haya gustado Que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal Y lo compartáis en todas vuestras redes sociales Y muchísimas gracias por estar ahí